Una madre mueve cielo y tierra por el bienestar de sus hijos. Tal es el caso de Noemi, quien a las 4 de la mañana emprendió viaje desde Opico hasta el Hospital Blum para realizarle unos exámenes a su pequeña hija, quien sufre de una malformación, pues tiene seis dedos en una mano y un pie. Pero, al llegar, la realidad de la red de salud pública del país le pasó factura. Yo venía a hacer los exámenes a la niña, pero me dijeron que no hay sistema para hacerle los exámenes. Son de sangre y de orina. Nosotros ahorita, nomás solo con los pasajes venimos. Y para estar haciendo los exámenes, tenemos que rebuscarlos para hacerlo. Y es que, según los sindicalistas, la falta de insumos médicos ya lleva varias semanas. Hemos estado buscando las alternativas para que el Ministerio de Salud y el director de este hospital asuman la responsabilidad de abastecer de insumos médicos, ya que alrededor de entre 15 y 22 días no hay jeringas, no hay sueros, no hay catéteres, diferentes insumos, guantes, zapateras, hilos para las diferentes cirugías en las salas de operaciones. El personal debe de estar improvisando, algunos deben de comprarlo para brindar la atención a los pacientes. Así lucía el área de toma de muestras médicas, un lugar que recibe un aproximado de 350 pacientes diariamente. El día de ayer fue el acabo, el laboratorio recibe la orden de informar a todos los pacientes que vienen desde las 5 de la mañana a realizarse exámenes de consulta externa, de que no se les va a estar realizando exámenes hasta nuevo aviso. Es preocupante porque solo se está considerando la reserva de reactivos para los pacientes ingresados y para los pacientes de emergencia que lo ameriten. En efecto, muchos padres que llegaron buscando el servicio de laboratorio se encontraron con una desagradable sorpresa. Sí, fíjense que yo traía al niño al laboratorio aquí, ¿verdad? Hacele tres exámenes en sangre y me dijeron que no está funcionando ese nuevo aviso. Pues es lamentable, ¿verdad? Porque uno viene con sacrificio, ¿verdad? El niño no camina. Traía una depuración de orina de 24 horas, urocultivos y por más exámenes, ¿verdad? Pero toparnos con esto, pues uno a veces igual, viene con poco dinero y... ¿Qué fue la respuesta que le dijeron? Solo que hasta nuevo aviso funciona el laboratorio. Ante esta precaria situación, los sindicalistas no descartaron tomar otras medidas más severas en los próximos días, como un posible cierre de algunas arterias de la capital, además de una reducción de labores. Nadie nos puede dar alguna declaración acerca de las denuncias que han hecho los sindicalistas. Sí, según tengo entendido yo que cuando ya ustedes ya se hubieran reunido, allá hace como estuvo la reunioncita de hoy, él tenía que haber bajado, pero no han venido. No han venido. No han venido. Y bueno, quisimos conocer las reacciones por parte de las autoridades de este hospital, pero sin embargo, nuestras peticiones no fueron escuchadas. Con imágenes de Ronnie Rivera, Monica Linares Noticias, Cuatro Visión.